El nuevo mapa secreto de la boda de Sissy y Pony por fin ha sido descubierto Y hoy chicos en este video les voy a mostrar todos los secretos que todavía no habían visto Así que dejen su like y suscríbanse y comencemos Hola como están cracks del Team Diamante Mi nombre es Heisan2018 y aquí me presento con un nuevo video Chicos en esta ocasión les traigo el mapa secreto de la boda de Sissy y Pony La triste historia de la boda de estos dos personajes ¿Y por qué triste? Porque resulta que va a pasar muchos misterios Bueno cracks estamos aquí en este mapa secreto pero también misterioso A ver lo primero que estoy observando es que en este lugar donde ha aparecido está completamente cerrado Así que solamente tenemos una opción Vamos a hablar en primer lugar con este amigo que está justo al lado de la puerta Hay unos coches, miren lo que ha pasado aquí Han llegado los coches de la boda Por aquí hay un coche rosa, hay otro coche también que está bastante decorado Parece que aquí vino Sissy y Pony Y debemos ingresar para saber exactamente qué es lo que está pasando Hay muchos misterios que todavía varios no han podido encontrar Y hoy en este video vamos a descubrirlos completamente todos Bueno cracks lo primero que hacemos es conversar con este personaje que está aquí afuera Ok yo voy a encontrarle a quien vamos a buscar A ver nuestra boda y se va a empezar muy pronto nos comunica Vamos a buscarlo rápido chicos Vamos a tomar por acá el martillo Ya con este martillo abrimos esta puerta y comienza la aventura Ok a ver dónde estamos No me lo creo pero si es Esta es la iglesia, es la misa La misa de bodas Aquí está la familia de Sissy Pero o sea ¿Qué estás diciendo? Incluso están sus hermanas gemelas A ver cracks Hay varias puertas Tenemos que buscar por aquí algunas llaves Está también George Creo que ya se han dado cuenta que está con una guitarra un poco gracioso Comencemos con las llaves Y aquí a ver quién es este personaje Es como un ghost Parece de Mandy Es el ghost de Mandy Mouse Ok me dice Recuerda la contraseña Que Espera ¿Cuál contraseña? Nunca salió ¿Vieron la contraseña? A ver ¿Cómo la voy a recordar? Salieron solamente unos puntos Bueno A comenzar a buscar chicos Vamos a buscar en estos pequeños gabinetes Que están justo detrás De cada una de las sillas Abrimos todos estos lugares También por acá A ver si podemos descubrir alguna llave Porque no encuentro por ningún lado Ninguna Comenzamos del otro lado Tampoco por acá No hay nada Vamos Es que en algún lado tiene que haber una llave Tenemos que encontrar Y si buscamos Se puede también por la ventana Atrás Miren en el otro lado En la otra habitación Está Pony Pony Está sentado en la otra habitación Tenemos que rescatarlo Aquí hay algo Cracks Creo que hemos descubierto Ya la primera llave Es una llave de color naranja Tenemos La primera puerta Hemos comenzado Con esta puerta De color naranja Y es justamente Donde está Pony Por algo A ver Por algo estamos encontrando esta llave Creo que va a ser nuestro Día de suerte Ya que hemos comenzado Bastante bien A seguir buscando en los gabinetes Algo me dice que por aquí Debe haber una llave Tal vez me quedan todavía dos gabinetes más Y A ver Algo he visto al fondo A ver cracks Vamos a acercarnos Sí Una llave Es una llave Chicos Acabamos de encontrar La segunda llave Estamos Realmente Con mucha suerte Espera No la puedo tomar Ahora sí Ya tenemos la llave Vamos a abrir las puertas Ahora mismo Tengo la llave de color naranja Y esta llave también de color plomo Así que Creo que voy a comenzar abriendo esta puerta Abrimos Y aquí encontramos Algunos armarios Pero no puedo abrir las puertas También hay una llave Que ya acabamos de ver Entonces Bueno Me llevo esta llave Que es la llave de diamante Y con esto Ya tranquilamente Podemos abrir Otra puerta más ¿Dónde está Sisi? ¿Dónde está Pony? Ok Vamos a abrir esto Y ahora sí No me lo creo Acabo de encontrar A Pony Pero este Pony Es de la segunda temporada Es el Pony Que va a aparecer En Piggy 2 Cracks Pero ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué le ha pasado? Parece que Parece que se ha quedado Esperando a alguien Está como con frío Y no es para más Y tiene la ventana abierta Pero ¿Por qué no la ha cerrado, crack? A ver Acabamos de conseguir Una medalla Y esto está saliendo Mejor De lo que esperábamos Esta música Ya se está poniendo Bastante Digamos Misteriosa Es una música Que muchos recordan No Me Lo creo Pero ¿Qué dices? ¿Qué hace? Sisi Aquí encerrada No ¿A dónde me ha llevado? Estaba con el fantasma De Pony Ghost Pony Aquí necesito La llave de color dorada Algo tiene Algo me va a ayudar acá Ok Le he dado click Creo que Sí Me ha dado la llave Sí Aquí tenemos la llave ¿Qué está pasando? ¿Quién encerró? Así Sí Ahora me llevo esta llave De color azul Vamos a descubrir Qué es lo que está pasando Aquí realmente Cracks Estoy en una especie De mundo paralelo George Está aquí sentado Ok ¿Y ahora cómo? ¿A dónde? A ver Sigo por acá Le doy click Y esto Me va a llevar Sí Estoy ya en otra habitación Pero ¿Quién encerró a Sisi? Miren aquí está Sisi Me está guiando ¿A dónde? ¿A dónde quieres que vaya Sisi? Ok Parece que me ha dado ya La llave de color verde Seguimos avanzando Perfecto Ya tengo una nueva llave Quiere que llegue Hasta un lugar Y por eso Me está guiando En todo este camino George También de alguna forma Está acompañando Está con su guitarra Ok cracks Parece que por aquí Ya no hay más Tenemos que Seguir avanzando Estoy revisando todo Porque uno nunca sabe Tal vez por ahí Encontramos algún nuevo Secreto Algún misterio Alguna llave escondida Sigo avanzando Y ahora He aparecido En otra puerta Nuevamente Está Sisi Se los dije Nos está ayudando En todo el camino Quiere que descubramos algo Hay un misterio Que no los está Dejando tranquilos A los personajes De Piggy Y por eso Me están ayudando No me lo creo Cracks George Amigo Se ha infectado Lo sabía Siempre lo supimos Estaba infectado El pequeño George Ahora Cracks Lo que voy a hacer Es Estoy buscando la llave roja Pero no lo encuentro No me lo creo Es en serio Le di solamente De curioso El ojo de George Pero que le ha pasado Cracks El ojo de George Es la llave Voy a abrir esta puerta Ya tengo la llave De color roja Y ahora Seguimos avanzando Ya vamos Hasta el otro lado Ahora necesito A ver Algo me dice Que también me va a ayudar Aquí Es que les dije Cracks Les dije Sisi quiere que descubraba Pero No George Crack Papurri Se ha infectado Y aquí está No me lo creo Mr. P Pero Mr. P Maligno Pero que le ha pasado Tal vez muchos experimentos Termino así Que clase de historia Es esta Chicos A ver Voy a mover Estos Que ya no voy a usar Para poder Tener un poco Más de espacio Es que A ver Que está pasando En este mapa Secreto En primer lugar Sisi Ha estado Encerrada Hemos visto a Pony También encerrado Y con frío George Se está infectando Y Sisi Nos está guiando Por un mundo paralelo Para poder descubrir Un misterio Mientras que Mr. P Se ha infectado Y se ha pasado Al más allá Al lado maligno Cracks Vamos a abrir Con este código 1583 Y ahora Nuevamente George Y nuevamente Mr. P George Amigo Vamos a buscar la cura Para poder salvarte Ok Abrimos esta puerta Pasamos Al siguiente misterio Y creo que Cada vez Estamos avanzando Un poco más Realmente No sé hasta dónde Vamos a llegar Sisi Miren Su rostro de Sisi Se le ve tranquila Se le ve bastante tranquila La verdad Está con su vestido Blanco Y si se pre Cracks No me lo creo Chicos A ver Estoy de regreso Pero Me Prácticamente Prácticamente Me morí Chicos Tengan bastante cuidado Con estos láser He regresado Y ahora A conseguir Nuevamente Pasar Esta puerta Ok Estamos ya En la siguiente Habitación Nos pide todavía Madera Voy a dejar Esto por acá George Y está Completamente Infectado No hay más Que hacer Más que buscar Solamente La cura Voy a avanzar Le damos Otro clic No sé Si se están Dando cuenta Pero Miren Sisi Se le ve Diferente Está como que Triste Asustada A ver Lo que quería Decir es que No sé Si ustedes Se están Dando cuenta Chicos Pero Cada vez El mapa Se está Volviendo Más Terrorífico Más Misterioso Ahora Mister P Comienza A volar George Está Completamente Infectado Sisi Se le ve Más Triste Y Aparecen Más Puertas Que es Realmente Este Lugar Miren Sisi Ahora Está Más Triste Al comienzo Estaba Normal Voy a Llevarme Esta Llave Blanca Que vamos A necesitar Para poder Pasar Esta Puerta No sé Sisi Vamos A buscar La cura Te lo Prometo Algo Debemos Buscar Para que Ella Esté Tranquila Tenemos Que llegar Al fondo De todo Este Misterio Cracks Abrimos Esta Puerta Entramos Miren A Mister P Que está Volando Pero Que tiene Que le Ha Pasado Ok Vamos A Ahora Voy a Abrir Esta Otra Puerta Y Creo Que con Eso Ya Estamos Bastante Bien Pasamos A La Siguiente Habitación Aquí Está Sisi A ver Algo Pasado Aquí Puedo Puedo Atravesar Esta Otra Pared Que está Oscura De eso No me Había dado Cuenta No Me lo Creo Pero Que es Esto Acabamos De Descubrir Cracks Otro A ver Otro Camino Secreto Este Es El Ghost De No Me lo Digas Es El Ghost De Doggy Está Encerrado Quien Lo Atrapado El Ghost De Doggy A ver Vamos A intentar Saltar A donde Vamos A llegar Cracks Vamos A saltar Por Este Lugar Mucho Cuidado Saltamos Nuevamente Al Otro Lado Ahora Saltamos Por Este Bloque Debemos Tener Mucho Cuidado De No Tocar El Color Rojo Así Que Cracks Acabo De Llegar Ya No Se Puede Saltar Más Esta Es Una Silla Es La Silla De Mandy Y Arriba Está Mr. P A ver Chicos Que Está Pasando En Este Lugar Le Vamos A dar Clic A la Silla Y Me Ha Llevado Hasta No Acabamos De Encontrar El Final Secreto No Me Lo Creo O Sea A ver En Este Lugar Podemos Encontrar A Mr. P Y A Mandy Este No Es Tu No Es Tu Problema Pero Que Que Tenemos Que Hacer Acá Le Damos Click A Esta Pared Oscura A Donde Nos Vamos A Donde Nos Va A Llevar El Final Secreto Ok Le He Dado Click Le Sigo Dando Click Ah Lo Que Pasa Es Que Si Le Dan Click A Esa Pared Pues Cambia De Letras Cambian Los Textos Recuerdas Esto No Porque Tú Dice No De Ti Ahora Tú Tienes No Me Lo Creo Tú Tienes Que Disculpar Perdonar Recuerda Que Esto No Es Lo Que Ha Sucedido A A Él No Le Ha Sucedido A Él Es Un Es Un Error Yo Sé Que Aquí Dice Hay Un Buen Corazón Y Tú Lo Vas Le Vas A Dejar O Sea Que Prácticamente Que Está Pasando Ahora Tú Recuerdas Lo Que Ha Sucedido Pero Y Ahora Ha Salido El Fantasma De Doggy Al Final Tienes Que Regresar A La Tiene Que Regresar A La Forma Normal Al Mundo Normal Debemos Regresar Vaya Final Secreto Que Hemos Visto Chicos Esto Ha Estado Más Misterioso De Lo Que Yo Pensaba Resulta Que Hemos Encontrado A Mandy Si Hemos Encontrado El Final Y Ahora Vamos A Ir A Buscar Más Secretos Y Más Misterios Me He Quedado Bastante Sorprendido Por Lo Que Acabamos De Ver Mister P Estaba Completamente Infectado Que Más Decir De George Mandy También Se Había Infectado El Fantasma De Doggy Apareció Para Poder Explicarnos Lo Que Estaba Pasando Resulta Que Nos Dijo Que Debíamos Regresar Hasta El Mundo Real A Seguir Buscando Más Misterios Y Es Justamente Lo Que Estamos Haciendo Ahora Mismo Tengo La Llave Nuevamente Recordemos Que Antes De Ir Por Esa Puerta Todavía Nos Quedaba Una Puerta Que Creo Yo Que Nos Podía Llevar A Otro Final Le Vamos A Dar Click A La Rosa Y Ahora Continuamos De Una Forma Más Rápida Pero También Observando Que No Se Nos Pase Ningún Misterio Porque Hay Muchos A Ver Cracks Vamos A Comenzar A Abrir Las Puertas Y Algo Que Me 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 En Este Momento Es Lo Siguiente No Se Si Ustedes Ya Se Están Dando Cuenta Chicos Pero El Mapa Es Principalmente De La Boda De Sissy Pony Pero El Final Que Acabamos De Ver Hace Un Momento Era De Mandy Mousie Así Que Digamos Que En Este Mapa Se Combinan Historias De Varios Personajes Me Pregunto Si Encontraremos Un Final En El Cual Sepamos Que Fue Lo Que Le Pasó A George Ya Que Él También Está Siendo Parte De Esta Historia Cracks La Verdad Es Que Ahora Me Pregunto Que Es Lo Siguiente Que Vamos A Encontrar Cada Vez Que Estamos Avanzando De Puerta En Puerta Creo Que Encontramos Nuevos Misterios Y También Podemos De Alguna Forma Saber Un Poco Más Lo Que Está Sucediendo Realmente En Este Lugar Mandy La Final Secreta Encontramos Su Silla Al Parecer Y Solo Digo Al Parecer Mister P Le Había Ayudado A Curarse A Mandy Pero No Era Una Curación Del Todo Buena Sino Que Le Había Dado Seguramente Esas Sustancias Con La Cuál Estaba Experimentando Y Al Final Mandy Terminó Infectada Cracks Vamos A Avanzar Por Este Lugar George Ya Está Completamente Infectado Debemos Regresar Para Poder Salvarlo Algo De Esta Historia Debe Explicarnos Cómo Poder Ayudarlos Por Algo Seguramente Sisi Nos Está Ayudando En Todo Este Camino No Quiere Que Nos Perdamos Quiere Que Lleguemos Hasta El Final Ustedes Que Me Dicen Cracks En Los Comentarios Díganme Si Han Podido Encontrar Todos Los Misterios Pero Recordemos Que Vamos A Seguir Buscando Los Demás Hemos Visto La Primera Historia Faltan Muchas Más Todavía Así Que Vamos A Ir Por La Siguiente Tengo El Código Vamos A Abrir Esta Puerta Y Ahora Si Chicos Pasamos Nuevamente Mister P Cada Vez Nos Está Mirando De Una Forma Diferente Y Esto Ya Se Está Poniendo Bastante Sospechoso Vamos A Avanzar Rápido Por Este Lugar Tampoco Hay Nada Abrimos Esta Puerta Con Cuidado Ok Tenemos Ya Desbloqueada Otra Puerta Si Si Espéranos Todavía Amiga Vamos A Saber Que Fue Lo Que Realmente Te Pasó Ok Ahora Bueno Esta Puerta Ya Está Abierta Necesito Aquí La Madera Vamos A Poner La Escalera Y Nos Vamos Hasta La Siguiente Habitación Ok Se Está Poniendo Cada Vez Más Misterioso Están Saliendo Portales Por Todos Lados Si Si Está Ahí Observando George Ya No Se Mucho Con Nuestro Amigo Mister P Comenzó A Volar Y Todo Este Lugar Realmente Me Hace Recordar Mucho A Un Mapa Y Seguramente A Ustedes También Al Mapa De Distorted Memory El Mapa Que Salió Como Un 11.5 Digamos En La Primera Temporada Ahora Necesito La Llave De Color Blanca Esto Era Lo Que Nos Faltaba Hace Un Momento Ok Aquí Lo Iremos Avanzando Tengo Curiosidad De Saber Si George Está Ahí También Para Ayudarnos De Alguna Forma Ustedes Creen Cracks Que Tal Vez Nos Pueda Dar Alguna Llave O Algún Objeto Aquí Está Si Nuevamente Ok Hasta Aquí Llegamos Hace Un Momento Lo Que Nos Falta Todavía Es Abrir La Puerta Que Tenemos Al Frente Y Para Eso Voy A Utilizar Esta Llave Y Chicos Seguimos Con Nuestra Historia Con A ver Aquí Solamente Está George Abrimos Necesito La Llave De Color Blanca Voy A Abrir Esta Puerta Y Seguimos Avanzando Por Este Lugar No Hay Nada Le Voy A Dar Clic Acá Hay Una Puerta Que Tiene Maderas Una Llave Blanca Y También Tiene Por Aquí Un Seguro Láser Así Que Vamos A Desbloquear Primero Estas Maderas Ahora Abrimos La Puerta Con La Llave Donde Está La Llave Blanca Y Ahora Si Chicos Desbloquear Esta Puerta Y Nos Encontramos Espera Que Acabamos De Encontrar Una Llave Ya No Se Puede Seguir Avanzando Me Imagino Que Este Debe Ser Otro Final Acabamos De Encontrar Una Espada Dorada Una Espada Dorada Cracks Aquí Si Se Puede Se Se Puede Se Seguir Avanzando Por Esta Otra Puerta Si Le Doy Click Me Va A Mandar A Otro Lugar Pero La Otra Puerta Blanca Ahí Si No Se Puede Hacer Mucho La Espada Me Pregunto Si Puedo Tomar La Espada Como Se Se Puede Tomar Esta Espada Si Se Puede A Ver Le Di Click Que Paso Cracks Nos Han Mandado Hasta Otro Lugar Especial Acabamos De Encontrar El Main Ending El Final Otro Final En Donde Sissy Y Pony Se Reencuentran La Boda De Sissy Pony No Me Lo Creo Cracks Segundo Final He Encontrado Y Creo Que Nos Ha Estado Y Y Bien Siéndoles Sinceros Hace Un Momento Pensé Que El Final Iba A Ser Un Poco Más Trágico Pero Creo Que Después De Todo Hemos Encontrado El Final Que Todos Queríamos Ver El Final Bueno Que Mas Falta Buscar Vamos A ver Ese Mr. P Que Estaba Escondido En La Última Puerta Estaba Justo Al Lado De Un Portal Rojo Que Nos Podía Llevar A Otro Lugar Nos Momentos Pero Tengo Una Curiosidad Que Me Gostaría También Compartir Con Ustedes Chicos Voy A Tomar Esta Llave De Color Naranja Que Hace Un Momento A ver Hace Un Momento La Teníamos Vamos A Listo Ahora Si Vamos A Abrir La Puerta De Pony Y Si Se Preguntan Por Cracks Es Porque Allí Todavía Podemos Buscar Algo Ya Que He Visto Que La Ventana Estaba Media Abierta Me Pregunto Si Puedo Salir Por La Ventana A Ver Chicos Vamos A Intentar Salir Por Esta Ventana Aunque Parece Que No Se Puede Del Todo Buscar Algo Por Acá Creo Que No Hay Nada Estuvo Curioso Hace Un Momento Porque Encontramos Una Llave De Color Naranja Y A Ver Acá Hay Algo Acá Hay Algo Chicos Acá Acabo Es La Llave Marrón Esta Llave Me Acuerdo Estaba Justo Frente Al Ghost Mousy A Ghost Mousy A ver Si Si Es Esta A ver Abrimos Este No Que Es Eso Que Dices Crack A ver Vamos A entrar Es Un Portal Y No Sabemos A Donde Nos Va A Llevar Bueno Chicos Vamos A Seguir Investigando Ya Que Este Mapa Trae Muchos Misterios Así Que Cracks Veamos De que Se Trata Chicos Estoy En Estos Momentos En Un Mapa Realmente Extraño Más Extraño Aún De lo Que Hemos Estado Viendo Acá Hay Una Escritura Que Dice Por Que Deseas Saber O Tal Vez Tú Deseas Enfrentarme No Me 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 Enfrentar A Mister P O Tal Vez Tú Puedes A Ver O Si Estás Asustado Puedes Regresar Dice Por El Portal Hacia El Lobby Si somos El Team Diamante Cracks Como Vamos A Estar Asustados Con Mister P Lo Siento Patata Ahora Si Ya Valiste Cracks Vamos A Enfrentarlo Y Creo Que Este Va Ser El Boss Más Difícil Le Cuidado Aquí Recordemos Hace Un Momento Cuando Pasamos Cuando Saltamos Por Los Bloques Negros Mucho Cuidado Con Las Líneas Rojas Ok Vamos A Saltar Con Bastante Cuidado Creo Que Es Como Una Especie De Parkour Como Una Especie De Obby En Los Cuales Tenemos Que Ir Avanzando Pero Con Bastante Cuidado Me Pregunto Si Muero Aquí Me Regresará Hasta El Inicio O Solamente Me Voy A Poder Reiniciar Aquí En Este Mismo Lugar Acá Hay Una Especie De Camino Que Creo Que Es Por Donde Debo Seguir Vamos A Ir Avanzando Es Pequeño Si Este Espacio Es Pequeño Eso Si Pero A la Vez Es Un Poco Complicado No Se Vayan A Confiar Si Llegan Hasta Este Lugar Chicos Y Ahora A A Es La Cura Que Hemos Estado Buscando A ver Pero Que Es Esto Le Doy Click Le Doy Click Y Que Va Pasar Saldrá Mr. P Saldrá El boss Final Y Nos Atacará Click No Me Llevo Hasta Otro Obi Y Más Difícil O Más Fácil Tal vez A ver Vamos A ir Saltando Con Mucho Cuidado De No Morir Recordemos Que Somos Unos Cracks Y Hasta Este Lugar Saltamos Con Bastante Cuidado Mucho Cuidado De No Caerse A ver A ver A ver Que el Techo No Les Engañe Casi Casi Me Caigo Y Ahora Si Chicos Acá Vamos A Encontrar Otra No Se Si Esto Es Una Es 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 Normal Igual Se Le Puede Dar Click Así Que Vamos A Seguir Avanzando Y Ahora Nos En El Tercer Obi Hasta Donde Me Está Llevando Mister P Que Es Lo Que Quieres Hacer El Boss Final Con Mucho Cuidado Saltando Por Todas Estas No Se Es Como Lava O Magma Tal Vez Salto Con Cuidado Chicos Me Morí Pero Lo Bueno Es Que Me Acabo De Reiniciar En El Mismo Lugar Así Que A Tener Más Cuidado Voy A Saltar Por Este Lugar Saltamos Con Cuidado Perfecto Y Llegamos Nuevamente Ahora Si Está Difícil Ahora Si Se Está Poniendo Más Complicado Voy A Saltar Nuevamente Salto Por Este Extremo Salto Por Aquí Y Ahora Si Cracks Con Otro 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 Más Cracks Esto Si Se Está Poniendo Más Difícil ¿Por Que Mr. B Quiere Que Nosotros Avancemos Por Todos Estos Obbies Es Un Reto Es Un Reto Eso Es A Ver Vamos A Saltar Por Este Lugar Mucho Cuidado Aquí Porque Ya Se Está Poniendo Más Complicado No Se Si Se Dan Cuenta Pero Estas Luces Neón Brillan Más Así Que Confunden Un Poco Voy A Saltar Por Este Otro Extremo Cuidado Si Saltan También Se Cho Bueno Cracks Eso Es Justamente Lo Que No Deben Hacer Voy A Intentar Una Vez Más Tenemos Tres Esferas Ya De Tres Colores Diferentes Y Esto No Puede Ser Así Esto No Se Puede Quedar Así Vamos A Encontrar A Mr. P Tenemos Que Enfrentarlo El Team Diamante Va A Derrotar A Este Crack Pero O sea Vaya Patata Porque Ha Estado Persiguiendo A Nuestros Amigos A Sissi La Encerrado A Pony También Ha Infectado A George Crack Es que Esto No Puede Ser Esto No Puede Ser A ver Nuevamente Vamos a Intentar Pasarlo Bueno Creo Que Lo Lo Único Bueno De Todo Esto Es que Seguimos Apareciendo En el Mismo Lugar Y No Nos Ha Reiniciado Hasta El Comienzo A ver Ahora Con más Cuidado Ya No Está Tan Fácil Como Antes ¿Verdad? Vamos A Saltar No Voy A Caer No Voy A Caer Como En sus Trampas A ver Chico Tenemos Esto Amigos Hemos Logrado Conseguirlos El Tin Diamante Espera Miren Si Si alejas La Cámara Bueno Prácticamente Se ve Todo Oscuro Pero Es Como El Techo Y No Se Si Por Aquí Hay Una Llave Tal Vez Bueno Ustedes Chicos Si Logran Encontrar Algo Me Avisan Le He Dado Click Al Último No Otro Final Acabamos De Encontrar Otro Final El Boss Final Mr. P Ahí Están Las Cuatro Esferas Miren Justo Arriba Lo Siento What Siento Que Haya Sido Tu Pesadilla Lo Lamento Dice Ahora Yo Tendré Obtendré Mi Castigo No Mr. P ¿Por Qué Abre Dice El Portal Y Escapa Corre Ve Pequeño Escapa De Este Lugar Mr. P Lo siento Amigo Sé que No Quisiste Infectar A los Demás Pero Se va a Quedar Aquí Cracks Vamos Por el Siguiente Final Chicos La verdad Es que Estos Estas Historias Están Bastante Tristes Tengo Que Serles Sincero Ahora Hemos Perdido A Mr. P Habíamos Perdido También Ya Anteriormente A Mousy Estamos Viendo Cada Vez Finales Más Tristes Y Me Pregunto Si todavía Hay Otra Final Más Pues La verdad Es que Si La Última Final Creo Que Nos Falta Encontrar O Son Dos Finales Que Todavía Nos Falta Encontrar Es La Final Del Portal Que Estaba Justo Al lado De Mr. P El Portal Rojo Que Me Pregunto Que Es lo Que Trae Que Es Lo Que Esconde Realmente Abrimos Esto Le Damos Click A La Rosa Y Aparecemos Rápidamente En El Siguiente Habitación Con Esta Llave De Color Dorada A ver Vamos A obtener Esta Llave Azul Abrimos La Puerta Y Seguimos Avanzando Hemos Visto Varias Finales Hasta El Momento En Ninguna Ha Parecido George Ni Tampoco Penny Ni Tampoco Los Personajes Principales De La Primera Temporada Es Más Creo Que Hasta Ahorita No Hemos Visto A Pony Tampoco Ninguna No Si Claro Que Si Hemos Visto En El Final Bueno Por Así Decirlo En Donde Se Llegó A Casar Con Sissy La Boda De Sissy Lo Vimos A Pony Hace Un Momento Lo Que Si Quiero Encontrar Es Es El Final En Donde Aparezca George Que Me Explique Que Es Lo Que Le Paso Este Crack También A ver Cracks Quiero Serles Sinceros Pero Me Parece Que El Hecho De Que Aparezca George En Todas Digamos En Todas Estas Habitaciones Guiándonos Significa Algo Creo Que Nos Quiere Dar Un Mensaje El También Debe Salir En Una Final Ok Vamos A Poner Esta Madera Por Acá Y Ahora Mr. P Algo Estás Escondiendo Algo Nos Está Escondiendo Bueno Mr. P De Hecho Ya Salió Ya Hemos Visto En La Final Anterior Pero George Todavía Ninguna Obtenemos Por Aquí El Código Vamos A Abrir Esta Puerta Seguimos Avanzando Nuestro Amigo George Está Infectado Me Mencionado Mencionado Anteriormente Voy A Poner Por Aquí Esta Esta Pequeña Escalera Y Pasamos Nos Vamos Hasta El Siguiente Portal Avanzando Cada Vez Más Rápidos Hemos Llegado Ya Hasta La Zona Más Misteriosa De Esta Aventura Si Si Está Preocupada Pero Nosotros Vamos A Hacer Lo Posible Para Poder Encontrar La Cura Cracks La Primera Puerta Blanca Está Frente A Nosotros Voy A Escoger Por Aquí Algunos Objetos Ya Que Necesito Espacio Para Poder Utilizar La Llave De Color Blanca Ustedes Me Van A Decir En Los Comentarios Si Han Logrado Encontrar Todos Los Finales Secretos De Este Lugar Dejo Por Aquí La Llave Pasamos Ahora Mismo A Abrir Esta Nueva Puerta Y Seguimos Avanzando Ok Aquí Aparece George Mr. P Ya Está Volando Abrimos Esta Otra Puerta Listo Cracks Siguiente Portal Ok Creo Que Esto Está Bastante Bien Voy A Abrir Esta Puerta Y Si Recuerdo Bien Estamos Muy Cerca De Llegar A La Nueva Final Ese Portal Rojo Misterioso Ok Esta Es La Última Puerta Si No Me Equivoco Creo Que Si Vamos A Abrir Esto Vamos A Abrir También Con La Llave De Color Blanca Y También Este Otro Código A Ver La Llave Donde Esta Esto De Acá Vamos A Abrir Y Pasamos Al Siguiente Cracks Hemos Llegado Al Último Portal Es Aquí Aquí Esta El Portal De Color Rojo Me Pregunto Que Es Lo Que Está Escondiendo Realmente Bueno Chicos Vamos A A Averiguarlo Ahora Mismo Solamente Tenemos Que Darle Click Y Con Todo Lo Que Estamos Viendo Pues En Este Mapa Me Pregunto Si Esto Será Algo Bueno O Tal Vez Algo Bastante Perturbador Eh Nos Encontramos No Nueva Final No Es El Final Malo Pero Que No Se Ha Infectado Si Si El Día Que Cambio Mi Vida Y La Tuya No Me Lo Creo Tu No Lo Recuerdas Realmente O Quizás Vas A Recordártelo O sea Te Lo Voy A Recordar Ahora Tú Vas A Pagar Pero Que O sea Que Le He 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 Estás Haciendo Patata Porque Estás Infectando Nuestros Amigos Que Le Ha Pasado A Mr. P Ha Perdido El Juicio Cracks Pobre Sisi Era El Día De Su Boda Como Le Hace Infectado El Día De Su Boda Crack Y Además No Le Pudo Ayudar Se Suponía Que Debíamos Encontrar La Cura Bueno Chicos Creo Que Después De Todo Esto Hemos Llegado Al Final Bastante Triste Díganme En Los Comentarios Que Opinan Sobre Todas Estas Nuevas Finales Y Nuevos Misterios Que Trae Este Mapa Y Por Supuesto Decirme En Los Comentarios Si Realmente Se Encontrado Todos Los Finales Así Que Chicos A Dejar Su Buen Like Y Suscribirse Si Quieren Apoyar A Sisi Y A Pony Y Dejen Sus Emojis De Sisi Y Pony En Los Comentarios Y Bueno Chicos Hasta Aquí Vamos A Like Suscribirse Y Activar La Campana De Notificaciones Si Crees Que Realmente Sisi Y Pony Van A Ser Muy Felices Bueno También Dime En Los Comentarios Que Es Lo Que Te Parece Este Nuevo Final Y Por Supuesto Apoya Siempre Al Team Diamante Soy Heisan El Rey Diamante Y Conmigo Será Hasta La Próxima Nos Vemos Cracks